Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a empezar esta clase sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hablar de lo que nos dice el Catecismo en los números 631 al 658, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos a nuestra Madre que nos guíe para conocer nuestra fe, para celebrarla y vivirla siempre con gozo y alegría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos estudiando el Catecismo. Un saludo a la Legión de María, que todos los sábados se conectan para seguir el Catecismo en la Iglesia Católica. Bendiciones para todos. Tenemos que conocer nuestra fe para vivirla. Hoy vamos a hablar de lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre lo que tú y yo confesamos en el credo, que Jesús descendió a los infiernos, pero resucitó al tercer día. Ahora, empecemos con la exposición. ¿Cuál es el contenido de los números 631 al 658 del Catecismo? Bueno, se nos habla de que Jesús descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Ese es el contenido de los números 631 al 658 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a explicar lo que significa el hecho de que Jesús descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Comencemos por preguntarnos qué significa que Jesús descendió a los infiernos con ese infiernos. En hebreo es el Sheol. El Sheol es el mundo de los muertos. Cuando Jesús murió, su alma fue al Sheol. Y el Sheol es el mundo de los muertos. No debemos confundir infiernos con el infierno. Repito. No hay que confundir infiernos, que es el Sheol, el mundo de los muertos, con el infierno, que es la condenación eterna. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del Sheol o los infiernos, se hablaba del mundo de los muertos. Ahí estaban las almas de todos los difuntos, pero los justos esperaban salir del Sheol para ver a Dios. No podían. Tenía que venir el Salvador. Cuando Jesús murió en la cruz, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día, recién los justos del Antiguo Testamento salieron del Sheol, del mundo de los muertos y pudieron contemplar a Dios. Por lo tanto, repito, infiernos es el Sheol. Padrecito, ¿y qué es el Sheol? Es el mundo de los muertos. Jesús, al morir, descendió a los infiernos, su alma va al Sheol. No debemos confundir infiernos con el infierno. El infierno es la condenación eterna. Jesús fue al mundo de los muertos, a llevarse a todos los justos al cielo. La escritura llama a infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 633. Por lo tanto, infiernos, Sheol o Hades es lo mismo y es el mundo de los muertos, la morada de los muertos. Jesús bajó, descendió a los infiernos para llevarse a los justos que habían muerto antes de él al cielo. No se confundan. Infiernos es el mundo de los muertos y el infierno es la condenación eterna. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 633. Queridos hermanos, repito, Jesús no bajó al infierno. El infierno es el estado de condenación eterna. Jesús bajó a los infiernos, Sheol o Hades, el mundo de los muertos, para llevarse a los justos que estaban esperando ahí su liberación. De tal manera que Jesús, al bajar a los infiernos, se llevó a los justos que habían muerto antes que él al encuentro con el Padre. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Esto lo podemos aprender en el Catecismo de la Iglesia Católica. Queridos hermanos, Jesús introdujo la salvación en el Sheol, en el mundo de los muertos. Jesucristo, nuestro Señor, descendió a los infiernos, al mundo de la muerte, para liberar a los justos que habían muerto antes que él y que esperaban su liberación. Jesús se llevó al cielo a todos los justos que estaban en el Sheol. Esa es la idea que ustedes tienen que retener. Muy bien, vamos ahora a lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la resurrección de Jesús. Nosotros no seguimos a un cadáver. Nosotros seguimos a una persona viva. Jesús ha muerto de verdad en la cruz, ha derramado su sangre por nosotros. Cuando murió, Jesús en su alma descendió a los infiernos. Pero Jesús ha resucitado, está vivo. Está realmente presente en la Eucaristía, camina con nosotros. ¿Cómo explica el Catecismo de la Iglesia Católica la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico y trascendente. Dos puntos, histórico y trascendente. Padrecito Carlos, ¿qué significa eso? Para eso estamos, vamos a explicarlo. La resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico y trascendente. Comencemos por lo que significa un acontecimiento histórico. Había un político que siempre decía, hermanos, compatriotas, este es un momento histórico. La resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico porque es un acontecimiento real que se dio en la historia. En un día concreto, en una hora concreta, en un minuto concreto, en un minuto concreto, Jesús resucitó. La resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico porque Jesús verdaderamente ha resucitado. En un día, en una hora, en un minuto, en un minuto concreto, en la historia, Jesucristo venció a la muerte. Jesús de verdad ha resucitado. No es un mito hablar de la resurrección de Jesús. No es un cuentito hablar de la resurrección de Jesús. Jesús de verdad resucitó. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Y a San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce. Primera de Corintios, 15, 3 al 4. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 639. Fíjense cómo el Catecismo de la Iglesia Católica señala que el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real. Hermanos, Cristo de verdad resucitó. Hay que creer con todas las fuerzas de nuestro corazón que Jesús ha resucitado. La resurrección es un acontecimiento real que se dio en la historia. ¿Y qué signos expresan que Jesús resucitó realmente en la historia? Tenemos dos signos, el sepulcro vacío. ¿Por qué el sepulcro está vacío? Porque Cristo ha resucitado. Si hubiera un cadáver en el sepulcro, entonces no podríamos hablar de que Cristo resucitó. El sepulcro está vacío porque Cristo ha resucitado. Y además tenemos las apariciones de Cristo resucitado. Jesús se apareció a sus apóstoles y a las mujeres piadosas. Cristo ha resucitado y se aparece. Los apóstoles y las mujeres y los demás discípulos que fueron testigos de la resurrección van a transmitir esa buena noticia. El Señor ha resucitado, se nos ha aparecido. Y los apóstoles y las mujeres y los discípulos que fueron testigos de la resurrección de Cristo van a estar dispuestos incluso a perder la vida antes que negar esta verdad fundamental de la fe. Que Cristo ha resucitado. Dice el Catecismo en el número 640. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Lucas 24, 5 al 6. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. Después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba, afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Todo esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 640. Queridos hermanos, ¿por qué el sepulcro está vacío? Porque Cristo ha resucitado. Algunos decían, lo pueden leer en los evangelios, que los discípulos de Jesús robaron el cadáver de Jesús. Eso fue una gran mentira. Fue una gran mentira. Nosotros decimos, el sepulcro está vacío porque Cristo ha resucitado. Y por eso el sepulcro vacío es un signo de la resurrección de Jesús. No es una prueba. Es un signo. Está vacío porque ha resucitado. Y fíjense, cuando el discípulo amado ve que el sepulcro está vacío, vio y creyó. María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los doce. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás. Y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 641. Queridos hermanos, Cristo resucitado se apareció. Se apareció a María Magdalena y a las santas mujeres. Se apareció a Pedro, se apareció a los doce, se apareció a los discípulos de Maús. Las apariciones son fundamentales para hablar de Cristo resucitado. Esas apariciones no son alucinaciones de aquellos que nos transmiten este acontecimiento. Porque los apóstoles, las mujeres, los discípulos estaban dispuestos a perder la vida antes que negar la verdad de la resurrección. El hecho de que se encontraran con el resucitado les cambió la vida. Como te cambia la vida a ti, el hecho de que te encuentres con un Cristo vivo, con un Cristo resucitado. Si nosotros nos encontramos con un Cristo vivo, entonces la vida cambia. Todo cambia cuando nos encontramos con Cristo resucitado. Hay una anécdota conocida de Napoleón. En la época de Napoleón, hubo un político anticatólico, apellido Les Pus, que un día le dice a Napoleón, voy a hacer que desaparezca la iglesia católica, voy a crear una nueva religión, la religión de la razón. La gente no va a tener que ir a misa, no va a tener que confesarse. Es la religión de la razón. Voy a promover esa religión para que la gente no sea católica. Y Napoleón le dio permiso. Pasó un tiempo y este político, Lepú, deprimido, se acercó a Napoleón y le dice, no sé qué pasa con la gente. La gente sigue siendo católica. No aceptan la nueva religión que les estoy ofreciendo. Y Napoleón le dijo, mira, si quieres hacerle la competencia a Cristo, haz lo siguiente, déjate crucificar un viernes, resucita un domingo y todos te seguirán. A este político se le quitaron las ganas de hacerle la competencia a Jesús y a su iglesia. Nosotros creemos firmemente que Cristo murió en la cruz, pero no se quedó en la cruz, ha resucitado, está vivo, es nuestro mejor amigo. ¿Qué significa que la resurrección de Jesús es un acontecimiento trascendente? Hemos dicho que la resurrección es un acontecimiento histórico. Es decir, Cristo en un determinado momento de la historia resucitó, pero además es un acontecimiento trascendente. ¿Por qué? Porque Jesús resucitado supera el espacio y el tiempo. Su cuerpo glorioso está en otra dimensión. Por eso Jesús puede aparecerse en cualquier momento, puede incluso superar el espacio y el tiempo. Fíjense, por ejemplo, cuando los apóstoles estaban reunidos con las puertas cerradas, Jesús se aparece, porque Jesús resucitado ya supera el espacio y el tiempo. No está sometido a las leyes del espacio y el tiempo. Por eso es un acontecimiento trascendente. El cuerpo glorioso de Jesús está en otra dimensión. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener por el poder de Jesús una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. Hermanos, ¿cuántas resurrecciones obró Jesús? ¿Cuántos milagros de resurrección? Tres. Jesús resucitó a la hija de Jairo, Jesús resucitó al joven de Naín, al hijo de la vio de Naín y Jesús resucitó a Lázaro. Pero estas resurrecciones son con minúsculas porque la hija de Jairo, el joven de Naín y Lázaro luego murieron. En cambio, la resurrección de Cristo está en otra dimensión porque Jesús ya no vuelve a morir. Su cuerpo glorioso es incorruptible. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 646. Qué profundo lo que nos dice el Catecismo. Qué bonito es conocer la doctrina de la Iglesia. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. La santísima humanidad de Jesús en este momento está gloriosa, llena del Espíritu Santo. El cuerpo resucitado de Jesús está en otra dimensión. Por eso, la resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente. Jesús se puede aparecer en cualquier momento, en cualquier espacio. Jesús tiene un cuerpo glorioso y ese cuerpo glorioso tú lo recibes cuando te acercas a la Sagrada Comunión. Por eso, hay que recibir la comunión con las debidas disposiciones. Siempre en gracia de Dios. Siempre en gracia de Dios. ¡Qué noche tan dichosa canta el Exulted de Pascua! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima. El paso a otra vida fue perceptible a los sentidos. Nadie puede, nadie puede decir esto fue así. Nadie, porque es un misterio. El paso de Cristo de la muerte a la vida no fue perceptible a los sentidos. Por lo tanto, estamos en un acontecimiento trascendente. La resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente, no supera. Nadie puede explicarlo al detalle. Estamos en el misterio de la resurrección de Cristo. Hay un cuentito que a veces lo comparto con los niños y que es el siguiente y de ahí viene la costumbre del conejito de Pascua, el conejito de chocolate que ustedes comen, porque la mayoría de los que siguen estas clases son chocolateros, no son como el padre Carlos que no le gustan los chocolates. ¿De dónde viene la costumbre del conejito de Pascua? Conejito de chocolate. De un cuentito que dice así, cuando colocaron el cadáver de Jesús en el sepulcro, se metió un conejito solapa, se puso en un rincón, nadie lo vio y luego cerraron la puerta del sepulcro con una roca y el conejito se quedó encerrado dentro, todo estaba a oscuras, el conejito pensó ya estoy frito pescadito y ¿qué pasó? Pasó que ese conejito que estaba ahí en el sepulcro contempló como Cristo resucitó, fue el único testigo de la resurrección de Cristo dice este cuentito y cuando se movió la roca que cerraba la puerta del sepulcro este conejito como no podía hablar porque los conejos no hablan pero estaba lleno de gozo y alegría porque había contemplado la resurrección de Cristo salió disparado y saltaba y saltaba y saltaba dado que no podía hablar para manifestar que Cristo ha resucitado la forma como expresaba su gozo pascual su alegría pascual era saltando y saltando y saltando ese es el cuentito del conejito de Pascua tú no te vas a poner a saltar y saltar y saltar lo que tienes que hacer es hablar Cristo ha resucitado proclamar Jesús vive por eso qué importante es anunciar con gozo y alegría la mejor noticia la mejor noticia es que Cristo ha resucitado y que Jesús con su muerte y su resurrección nos ha abierto las puertas del cielo de par en par por lo tanto es importante dejar en claro que la resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico Jesús de verdad resucitó no es cuento chino y es un acontecimiento trascendente porque Cristo resucitado ya no vuelve a morir Cristo resucitado está en otra dimensión el cuerpo santísimo de Jesús está lleno del Espíritu Santo es un cuerpo incorruptible glorioso y en el pasaje de la transfiguración se anticipó algo de la gloria de la resurrección por eso se acuerdan ustedes lo que dijo Pedro al contemplar ese pasaje de la transfiguración señor qué bueno es estar aquí queridos hermanos vamos a contemplar en el cielo a Cristo resucitado y aquí en la tierra cuando tú vives bien la misa tienes un encuentro con Cristo resucitado aquí tenemos en esta tablita un resumen de lo que les he dicho ustedes son muy inteligentes ya han retenido las ideas centrales características de la resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico es un acontecimiento trascendente porque es un acontecimiento histórico porque la resurrección es real y en la historia se dio la resurrección de Cristo y hay unos signos el sepulcro vacío y las apariciones a los discípulos y las mujeres son signos que se han dado en la historia el sepulcro está vacío yo no he tenido la gracia de ir a tierra santa hay personas que han ido y han visitado el santo sepulcro ahí está el sepulcro vacío no hay un cadáver y por qué no hay un cadáver porque Cristo ha resucitado y además tenemos las apariciones de Jesús tanto a sus discípulos como a las mujeres y esto se dio en la historia Jesús resucitado se apareció otra vez en la historia y la resurrección de Jesús es un acontecimiento trascendente ¿por qué? porque Jesús está en otra dimensión el cuerpo resucitado de Jesús supera el espacio y el tiempo no lo vemos Padrecito Carlos yo todos los días veo con estos ojitos a Cristo resucitado hermanito toma agua de manzana de repente estás mal de la cabeza nosotros no vemos a Cristo resucitado está en otra dimensión el cuerpo resucitado de Jesús supera el espacio y el tiempo en algunas ocasiones Jesús resucitado se puede hacer ver por ejemplo a Santa Margarita María de Alacoque a Santa Faustina Kowalska a Santa Teresa de Jesús pero son acontecimientos extraordinarios quien actúa en la resurrección de Jesús la Trinidad la resurrección es obra de la Trinidad toda la Trinidad actúa en la resurrección de Jesús Jesús es el hijo que resucita por la voluntad del Padre con la fuerza del Espíritu Santo la resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia en ella las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo su Hijo y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 648 queridos hermanos la resurrección de Cristo es obra de la Trinidad Jesús el Hijo Eterno del Padre resucita en cuanto hombre no en cuanto Dios y resucita por el poder del Padre que lo unge con el Espíritu Santo en la resurrección de Cristo está actuando toda la Trinidad la Santísima Trinidad que es la verdad central de nuestra fe ¿qué verdad les presenta el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el sentido salvífico de la resurrección de Jesús? no se dejen atarantar por esta pregunta en otras palabras ¿qué significa para nosotros la resurrección de Jesús? dicho de una manera más elevada ¿qué verdades presenta el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el sentido salvífico de la resurrección de Jesús? tenemos cinco verdades ustedes son personas muy inteligentes así que van a retener y comprender cada una de estas verdades la resurrección de Jesús es fundamento de nuestra fe número uno la resurrección de Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento número dos la resurrección de Jesús enseña la divinidad de él la resurrección de Jesús nos da vida nueva la resurrección de Jesús es principio y fuente de nuestra resurrección vamos a repetir todo esto la resurrección de Jesús es fundamento de nuestra fe la resurrección de Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento la resurrección de Jesús enseña que él es Dios la resurrección de Jesús nos da vida nueva la resurrección de Jesús es principio y fuente de nuestra resurrección número uno la resurrección de Jesús es fundamento de nuestra fe si no resucitó Cristo vana es nuestra predicación vana también nuestra fe primera de Corintios 15 14 queridos hermanos si Cristo no ha resucitado la vida no tiene sentido porque quiere decir que la muerte lo va a devorar todo la resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó todas las verdades incluso las más inaccesibles al espíritu humano encuentran su justificación si Cristo al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido dice el catecismo de la iglesia católica en el número 651 Cristo ha resucitado y eso fundamenta nuestra fe mi fe me dice que la muerte no tiene la última palabra Cristo ha vencido la muerte por eso el primer punto es clave la resurrección de Jesús fundamenta mi fe yo creo en un Dios que me ama tanto que se ha hecho hombre por mí que ha muerto por mí la cruz pero que no se quedó en la cruz ha resucitado está conmigo nunca me deja queridos hermanos la muerte no es lo definitivo lo definitivo es la gloria de la resurrección saben ustedes cuál es el colmo de una funeraria que el negocio esté muerto nuestra fe nos dice la muerte no es lo definitivo lo definitivo es la gloria de la resurrección número 2 la resurrección de Cristo es el cumplimiento de las promesas del antiguo testamento en el antiguo testamento se anunciaba que iba a venir el mesías y se anunciaba la victoria también sobre la muerte dice el catecismo de la iglesia católica en el número 652 la resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del antiguo testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal la expresión según las escrituras y el símbolo tal como lo decimos en el credo indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones Jesús con su resurrección lleva a su plenitud las promesas que estaban en el antiguo testamento de que el mesías iba a ser un mesías victorioso pero no victorioso según la mentalidad humana sino victorioso según la lógica de Dios es el mesías que vence la muerte que vence al diablo que vence al pecado por eso el segundo punto es el siguiente la resurrección de Cristo es el cumplimiento de las promesas del antiguo testamento en el antiguo testamento se habla de la venida del mesías del salvador y Jesús al morir por nosotros en la cruz y al resucitar ha traído la salvación para todos los hombres número 3 la resurrección de Jesús muestra que él es Dios la verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección él había dicho cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces sabréis que yo soy la resurrección del crucificado demostró que verdaderamente él era yo soy el hijo de Dios y Dios mismo por lo tanto Jesús al resucitar está mostrando que él es Dios que él vence a la muerte queridos hermanos sólo Dios puede vencer a la muerte sólo Dios puede vencer al pecado sólo Dios puede vencer al diablo necesitamos estar con Cristo resucitado las primeras imágenes que se van a hacer sobre Jesús y que se van a colocar en las catacumbas van a ser imágenes donde se muestra Jesús como el pantocrator el todopoderoso ¿qué significa pantocrator todopoderoso? Jesús ha resucitado y ha manifestado que él es Dios el pantocrator el todopoderoso siguiente punto cuarto la resurrección de Jesús trae vida nueva hay un doble aspecto en el misterio pascual por su muerte nos libera del pecado por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida esta es en primer lugar la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios a fin de que al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos así también nosotros vivamos una nueva vida Romano 6 4 dice el catecismo de la iglesia católica en el número 654 Jesús nos ha dado nueva vida con su resurrección y nosotros comenzamos a participar de la vida de Cristo el día de nuestro bautismo por eso es importante muy importante recibir pronto el bautismo para comenzar a participar de esa vida nueva dice Romano 6 4 que un bautizado ha recibido la vida nueva esa vida nueva es participar de la vida de Cristo resucitado por eso cuando hablamos de la resurrección de Cristo hablamos de que Cristo nos ha traído una vida nueva y el último punto viene a ser que nosotros vamos a resucitar porque Cristo ha resucitado por último la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron del mismo modo que en Adán mueren todos así también todos revivirán en Cristo dice Primera de Corintios 15 20 al 22 y esto lo pueden leer en el catecismo de la iglesia católica en el número 655 nosotros vamos a resucitar todos vamos a resucitar todos repito porque Cristo ha resucitado pero hay dos formas de resucitar la resurrección gloriosa o la resurrección de condenación esto también hay que decirlo y en la iglesia tenemos todos los medios para alcanzar la resurrección gloriosa no la resurrección de condenación la resurrección gloriosa es participación en la resurrección de Cristo Cristo resucitó entre los muertos como primicias de los que durmieron es decir Jesús es el primero que ha resucitado luego venimos nosotros ustedes son brillantes alumnos así que ya han retenido las cinco ideas sobre el sentido salvífico de la resurrección de Jesús vamos a recordar esto ya para terminar la clase sentido salvífico de la resurrección de Jesús la resurrección de Jesús es fundamento de nuestra fe primera de corintios 15-14 cumple las promesas del antiguo testamento Lucas 24-26 al 27 muestra la divinidad de Jesús Juan 8-28 nos da la vida eterna la vida nueva Romanos 4-25 es principio y fuente de nuestra resurrección primera de corintios 20-22 aquí tenemos una síntesis de lo que significa Cristo resucitado ¿qué significa Cristo resucitado? es el fundamento de tu fe porque si Cristo no ha resucitado la vida no tiene sentido porque significa que la muerte lo va a devorar todo todos nos vamos a morir todos no hay que tener miedo a la muerte porque nosotros creemos que Cristo con su muerte en la cruz y su resurrección nos ha abierto las puertas del cielo de par en par no hay que tener miedo a la muerte más bien hay que anhelar con gozo y santa paz el día de nuestra partida porque nosotros queremos contemplar a Dios los años van pasando y vamos caminando hacia ese momento había un sacerdote muy bromista no soy yo por si acaso que tenía un coro de señoras muy mayores muy mayores le decían grifo 84 para arriba y además este sacerdote muy bromista le había puesto ese coro las semillitas ¿por qué? porque las llama la tierra a todos nos llama la tierra a todos todos nos vamos a morir pero nuestra fe nos dice la muerte no es lo definitivo número 2 la resurrección de Jesús cumple las promesas del antiguo testamento en Jesús se encuentra la plenitud del antiguo testamento Jesús es el punto culmen de todas las promesas del antiguo testamento que nos hablan de un mesías que va a traer la salvación número 3 Jesús al resucitar muestra que es Dios Él es el Emmanuel que vence a la muerte porque es Dios Jesús resucitado nos da la vida eterna Jesús trae la vida nueva y cuando tú recibes los sacramentos en primer lugar el bautismo y luego la Eucaristía participas de la vida del resucitado el mayor encuentro que puedes tener con Cristo resucitado hoy es la Eucaristía la Eucaristía es lo máximo y la resurrección de Jesús es principio y fuente de nuestra resurrección Cristo ha resucitado yo también voy a resucitar y Jesús me da en la iglesia todos los medios para participar de su resurrección gloriosa vamos a hacer la síntesis de lo que hemos dicho Jesús descendió a los infiernos mundo de los muertos no al infierno esto lo he dicho al inicio para los que se han conectado recién Jesús descendió a los infiernos el la condenación la condenación eterno el Sheol es el mundo de los muertos la resurrección de Jesús es un acontecimiento real histórico y trascendente porque supera el espacio y el tiempo Jesús es fundamento de todo Jesús es el que sostiene todo Jesús resucitado lo fundamenta todo la resurrección de Jesús es fundamento de nuestra fe cumple las promesas del antiguo testamento muestra que él es Dios nos trae la vida nueva y es principio y fuente de nuestra resurrección ahí está la tarea para que hagan su fichero leer estas citas bíblicas que están en el catecismo de la iglesia católica en los números 631 al 658 ya he dicho voy a premiar los mejores ficheros ficheros de oro fichero de plata fichero de bronce Efesios 4 9 al 10 1 Corintios 15 1 al 5 1 Corintios 15 14 1 Corintios 15 20 22 Hechos 1 22 Lucas 24 26 al 27 Juan 20 27 aquí tenemos unas citas para que ustedes se familiaricen con la escritura estamos en el mes de la biblia septiembre Efesios 4 9 al 10 1 Corintios 15 1 al 5 1 Corintios 15 14 1 Corintios 15 20 al 22 Hechos 1 al 22 Lucas 24 26 al 27 Juan 20 27 Vamos a terminar con la oración por la beatificación de Fran Duff Dios Padre nuestro tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María la madre de Jesús en este misterio en su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y el filial dependencia de María él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia te damos gracias Padre por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia en silencio hacemos la petición te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor amén Dios te salve María llenes de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén queridos hermanos muchas gracias por su paciencia hoy hemos hablado de que Jesús descendió a los infiernos con ese y que resucitó al tercer día hemos dicho que los infiernos en el Antiguo Testamento es el Sheol el mundo de los muertos Jesús murió de verdad su alma se separó de su cuerpo su alma va al mundo de los muertos al Sheol a los infiernos para llevarse a todos los justos al cielo a contemplar a Dios Jesús no se fue al infierno el infierno es la condenación eterna al infierno se van los políticos corruptos y ustedes son santazos además son devotos de la Virgen y un verdadero devoto de María nunca se pierde además hemos hablado de la resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico Jesús de verdad resucitó un día una hora un minuto un segundo determinado en la historia y es un acontecimiento trascendente porque Cristo resucitado está en otra dimensión supera el espacio y el tiempo queridos hermanos bendiciones un saludo para la Legión de María rezo siempre por toda la Legión de María ya les dejo porque algunas legionarias hoy van a ser aguadito de nutria pelirroja así que van a tener que ir a cazar las nutrias al Amazonas muchas gracias el Señor esté con ustedes les bendiga les proteja y les acompañe y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre bendiciones y el próximo sábado continuamos estamos ya más de la mitad de lo que tenemos que explicar hasta el final del año poco a poco estamos avanzando con este documento este libro que es muy importante para nuestra fe que es el Catecismo hemos llegado hoy hasta el número 658 y el próximo sábado vamos a hablar de que Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde ahí vendrá a juzgar a vivos y muertos esa es la próxima clase ahí vamos a hablar de lo que significa la ascensión y lo que significa la parucía la segunda venía del Señor gracias por su paciencia que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ánimo en Jesús José y María bendiciones y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo